Sean muy bienvenidos una vez más chicos y chicos de YouTube a esto que es la venta Flash y fin de semana de Overwatch ¿Con quién? Pues conmigo, el AmazingCaster Y comenzamos el fin de semana para todas las plataformas de Overwatch Origins gratuito Donde vamos a tener también una oferta para poder conseguirlo con un gran descuento Y en la venta Flash de hasta un 70% de descuento que en realidad abarca desde un 50% de descuento hasta un 75% de descuento Vamos a tener varios títulos Pero en la parte de películas no vamos a tener por lo menos en la sección Argentina No vamos a poder acceder a ningún contenido porque claramente no está disponible para nuestro país Pero dentro de todos los juegos que vamos a tener vamos a tener una amplia variedad de juegos que recomiendo que empiecen a aprovechar Porque dado que el descuento abarca desde un 50% hasta un 75% de descuento es el momento realmente de comprar Las ventas Flash duran pocos días pero por lo general son mini Black Friday dispersados a lo largo de todo el año Para que cuando llegue la real oferta de Black Friday Podemos acceder básicamente a todos estos mismos descuentos O con un ligero descuento mayor de alguno de estos juegos Pero si ves a un juego en 75% o más del 50% no dudes en adquirirlo Esto ha sido todo por el momento Espero que lo hayan disfrutado No se olviden de suscribirse, compartir, comentar, seguirme en las redes sociales Nos vemos y hasta la próxima ¡Gracias!